¡Vamos, el clan de La Habana! ¡Vamos, el clan de La Habana! ¡Vamos, el clan de La Habana! Si me paso por tu pensamiento, aunque sea una vez al año No dudes en abrazarme, que te extraño ¡Ay, dime por qué! Si éramos uno para el otro ¿Y cómo piensas olvidar al amor de tu vida? Pasamos horas al rato sin tener que decir nada Yo creo que tuvimos juntos en una vida pasada Si no ganamos, no olvidemos, no seamos en los celos Yo creo que tuvimos juntos en una vida pasada Yo creo que tuvimos juntos en una vida pasada Me quiero cortar las manos, aunque me pueda morir Porque era solo ¿Por qué te dejaron? Soy yo ¿A quién te quiere? A ti soy yo ¡Ay, no me digas que no! ¡Dale, mambo! Que ya tú sabes quién está sonando Son los medales del clan Aguántate ¡Ay, no me digas que no! 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 ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pasamos horas al rato sin tener que decir nada Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada Si nos quedamos perdidos nos quedamos en los sueños Yo creo que hubiéramos gozosas que teníamos hecho el diseño Siempre quiero cortar las manos aunque me vuelva a morir Porque la soy yo, porque te dejaron ir Porque te dejaron ir Una vida pasada Clan de La Habana, conmigo a tus lobos hasta mañana Conmigo a tu amanecer con tus pana He prometido que te dio a olvidar Y tu lo sabes mamita Cuanto has querido Y yo te supe dar Todo lo que tu me pides Son los heridos Son los heridos Así me dejas Por eso Sabiendo que mañana Y ahora Que irás con otro Todo el mundo Todo el mundo Cantando el coro que dice Uno, dos, tres Vamos Y ahora Y ahora Y ahora Por tu capricho Si yo sé Y ahora 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 Por tu capricho Por tu capricho Si yo sé Conmigo a tu amor Porque a ti vaya la vida con dolor De mi jardín Era la única flor Y de todas tus letras Y ahora el autor No serás feliz Con otro cualquiera Sé que me extrañas Tiene bandera Por tu primera vez Porque no eres sincera Y regresa conmigo Mi Guantanamera ¡Apredaste! Guantanamera Y sabes que mi guanta Soy Guadira Guantanamera Para todos los solteros Y para todas las solteras Guantanamera Y sabes cual es el clave Guadira Guantanamera Con el clan ¡Ey! ¡Oy! Otra más El clan de La Habana ¡Ja! Conmigo tu nombre Te ocupara Saca tu pistola Rastril y para Si tu no quieres Nacontigo Te vuelves de la llave Si tu no quieres Nacontigo Mami Te vuelves de la llave Si tu no quieres Nacontigo Te vuelves de la llave Ay llámela de la casa Ay chapala del cara Si tu no quieres Nacontigo Te vuelves de la llave A ti Te dice el sol tuyo Suelta lo que eres tuyo Llolarás Llolarás Por tu capricho Si yo sé Es a mi A quien querer Y todo el puto dice El coro me dice Hola Ser feliz Con ninguna Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Ya sabes, estreno